ok amigos ahora vamos a reemplazar este calentón de agua Wario Hero esto lo vamos a desconectar, quitar, desconectar el gas lo vamos a pulgar, vamos a sacar todo el agua y este, para que sea un poco liviano ok, pero esta solamente el proceso lo hacemos ok amigos entonces ya lo desconecte y para que agarre aire y salga por el tipo de la manguera y tiene este, esta manguera, aquí la tiene el Hospit es el Hospit, es para conectar la manguera este, y ya se conecta la manguera, ya esta saliendo todo esta calienta la manguera, que sale agua caliente entonces lo que había aquí, era un rim un custom rim glass, esa es la marca del rim es lo que teníamos aquí entonces aquí está toda la información toda la información y podemos mirar aquí son 30 millones entonces agarramos uno igual uno de 20 galones y este, no toca nuestro pano eso entonces voy a conectar todo esto y lo mismo, vamos a conectar a que hay entonces ahí estamos síganos para que vean como se hace así que vamos ok amigos este es el que vamos a instalar es un A.O. Smith A.O. Smith este lo tenemos ahí y este es 30 galones y este es toda la información hay 6 years limited with banking la garantía está limitada a 6 años yo creo que entre uno es lo más probable que les enseñe si va a tratar bien o no pero ahí estamos y está estimado a ahorrar 205 al año es un buen ahorro pero con eso voy a comprar algo yo creo que ahí amigos ahí estamos perfecto ahí está desconectado el gas listo con el limbo estamos drenando toda el agua vamos a ver vamos a hacer la ventila vamos a hacer la donde saca todo lo que quema sale por ahí arriba todo el humo todo lo que quema y 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